Hola, desde el humanismo, reflexionemos. La debacle de Fox. Lamentablemente hemos venido viendo como de un tiempo para acá, el expresidente de la república viene comiéndose, terminándose de una manera cada vez más acelerada, lo que podría haber sido su legado y una trayectoria que pudo haber sido histórica. En vida, este hombre se la está acabando a pasos agigantados. Vemos como recientemente hace algunas afirmaciones en las cuales falta a la verdad y que además se dan en un contexto de puro negocio. Afirma que el combate al crimen organizado fue un rotundo fracaso, total y absoluto, utiliza esas palabras. Y inmediatamente dice que la solución a estos asuntos es la legalización no solo de la marihuana, pero él es muy enfático en la marihuana para empezar, sino de todas las drogas. Y que con esto se va a resolver el problema. Entonces, que la causa de las muertes de muchos miles de jóvenes en el sexenio pasado fueron por la guerra que se emprendió contra las drogas. Y acto seguido, se pone a promover un evento en su centro Fox con la gente del estado de Washington, en Estados Unidos, que son los promotores del negocio de la marihuana. Y él se muestra muy dispuesto a ser el promotor de la legalización en México y el empresario que se encargué desde México de exportarles la marihuana. Falta a la verdad de una manera rotunda. Es muy poco serio. Porque la situación a finales del sexenio de Fox, cuando todavía él era presidente de la república, era ya dramática. El estado de Michoacán había perdido control territorial de una parte importante de su estado. Tamaulipas tenía una situación muy similar. Y había otros lugares en donde el control de los criminales, de los cuales uno de sus giros es la droga, pero los demás es la extorsión, el cobro de piso, la trata de personas, el tráfico de estupefacientes, etc. El control criminal de territorios específicos en donde los negocios legales quedan sujetos a ellos y los negocios ilegales también quedan sujetos a ellos. Ese control se propició en su sexenio por falta de atención a ese tema. ¿Cómo viene? ¿Con qué cara a decir después que la culpa de todos los males lo tiene el que siguió? Eso es poco serio. Y decir que la solución a estos problemas es que se legalice todo tipo de drogas es un simplismo extraordinario. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.